O aceleran o frenan, ¿ya? Cuando van a doblar, no doblen acelerando, sino que frenan y sacan el pie del acelerador, ¿ya? Mirá, ¿por qué estás haciendo? Después se impide. Ahora les abruchan el tránsito, no salto. Hola, mirá para ahí. Yo también. Hola. Bueno, aguantale, ¿eh? Eso aguanta a ti. ¡Saludá! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Y? Gracias por ver el video 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 Si Ahí está el llorón. ¿Qué hace el sobril? ¿Qué hace el primo? Llora. ¿Qué hace el primo a él? ¿Y el primo? ¿Qué está haciendo el primo? El primo Gabriel. ¿Qué hace el primo Gabi? ¿Cómo Gabi? A ver, venía caballito como... así. Mira. Ahora que se me está loco. Está loco. Es asqueroso. ¿Es asqueroso? ¿Por qué? Está llorando. Está llorando. ¿Es un llorón? ¿Hacemos así? ¿Hacemos así? ¿Hacemos así? ¡Vamos! ¿Vale, cómo te doy? Ahora se hace... Aquí vamos. ¿Y el primo? ¿Y el primo? ¿Es un robo? ¿Nos vemos? ¿Y el primo? ¿Nos vemos así? ¿Y el próximo? ¿Y el próximo? Gracias. 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 Abre que el abra. 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 Abre que el abra.